Bueno, estoy súper feliz porque acá me encuentro con Peter, que es nuestro Prince Royce peruano y los dos estamos súper emocionados porque ya falta cada vez menos para que venga Prince Royce Amarte como te amo es complicado, pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido, tocarte como quiero es un delito Esa canción se llama Darte un beso y bueno, los esperamos este 15 de noviembre en el parque de la exposición de Prince Royce Bueno, me encanta el estilo de música que tiene, que es bachata, la verdad es que es súper romántico Bueno, ya estamos haciendo un grupo, vamos a ir con Antonio Pavón, Sheila Rojas, la verdad es que vamos a ir varias personas a relajarnos un rato después de tanto trabajo y esperamos divertirnos mucho en primera fila Quiero invitar a todas las personas que aman la bachata al mejor concierto de Prince Royce por primera vez en el Perú este 15 de noviembre en el parque de la exposición Bueno, ya saben amigos, los esperamos a todos este 15 de noviembre les quiero mandar un beso muy grande, muchas buenas vibras y decirles que sonrían siempre a todos los que están viendo ahorita, tu familia, mi familia